Ahora sí, ¿quién es Alvarito? Además de el candidato cinco veces perdedor, Alvarito tiene una extensa hoja de vida. La sexta es la vencida, oye. La sexta es la vencida. Ahora sí, señores, acomódense los cinturones porque vamos a presentar al candidato de esta noche, Álvaro Novoa. Que por cierto, a todo el mundo nos dejó como locos porque decían, ¿cómo puede ser posible que Álvaro Novoa vaya a competir con el propio hijo? O sea, fue una cosa impresionante. Yo les recuerdo a todos los que están conectados que Álvaro Fernando Novoa Pontón es un empresario, abogado político guayaquileño de 73 años de edad. Esta es la sexta vez que busca ganar la presidencia del Ecuador. En su perfil de redes sociales se define como líder de 153 empresas, filántropo, con Dios y empresario mundial que quiere a un Ecuador con empleo y plata. Así de sencillo, claro y conciso, solamente como Alvarito lo puede decir. Empezó a trabajar desde los 19 años, siendo atraído por la dinámica de los negocios. Tanto así que dobló su paquete de acciones en una empresa bananera para obtener el control de la misma con un 50%. Se especula que su fortuna bordea los... Agárrense, amigos. Agárrense los mil millones de dólares. Alán Panchando, tú vas a tener mil millones de dólares. Jodido, jodido. Voy a seguir, voy a seguir. Vamos a ver, mil millones de dólares. En 1977 creó la Fundación Cruzada Nueva Humanidad para combatir, entre otras cosas, la miseria, la enfermedad y la ignorancia. Esta fundación se reinventó y ha ganado adeptos relacionados a la labor social. Actualmente está Alvarito al frente, por supuesto, de la Corporación Novoa y el Grupo de Empresas Novoa, donde tiene bastante fama como empleador. Mala fama a veces. Previo a ello, afrontó un juicio familiar por herencia. Como no, con mil millones en medio de sus cuentas, era de esperarse. Aunque también ha tenido observaciones de entes de control, por supuestos, incumplimientos laborales y años atrás de, incluso, tercerización. Sus negocios se concentran en la actividad bananera, naviera, comercial, bienes raíces, la banca, entre otros. Como un tributo a la memoria de su padre, Álvaro invirtió en la creación del Museo del Arte, Luis Adolfo Novoa Naranjo, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Durante el gobierno de Abdalá Bucarán, ocupó por un año la presidencia de la Junta Monetaria del Ecuador. ¿Cuál fue su incursión en la política? En mil novecientos noventa y ocho, Álvaro Novoa se postula a la presidencia de la república por primera ocasión. Lo hizo por el partido roldosista ecuatoriano. Pasó a la segunda vuelta junto a Yamil Mawad. Perdió por ciento dos mil votos de diferencia. Luego fundó su propia organización política, el partido renovador institucional Acción Nacional. ¿Cuántos años tenías cuando supiste que el PRIAN significaba eso? Hoy desaparecido. Con el PRIAN participó en las elecciones generales de dos mil dos, dos mil seis, dos mil nueve y, por si fuera poco, dos mil trece. Sin lograr ser el huésped principal de Carondelet. Pobre Alvarito. Ahora, chicos, anuncia su sexta candidatura y lo hace la noche del veintinueve de mayo, cuatro días después de que su hijo, Daniel Novoa, sin también le dijera al país que terciaría por la presidencia. Y, por cierto, importante comentar aquello. El hijo, una vez que el padre dio ese anuncio, canceló un montón de entrevistas previstas para el día siguiente. Así que parece que hay pito familiar. Novoa Pontón no precisó su binomio y tampoco por qué tienda política se postularía. Y otro dato adicional es que bajó el video en donde se postulaba como presidente de la república, candidato a presidente de la república, de sus redes sociales. Y no se ha explicado nada hasta el momento. ¿Qué pasa con la historia judicial, tributaria y de bienes de Álvaro Novoa? Vamos, por favor, a ver el SRI, querido John. Ahí tenemos, Alan, por favor, ¿me ayudas? Por supuesto. Álvaro Fernando Novoa Pontón tiene pagado en el año dos mil veintidós, miren esta cantidad de impuestos que paga, un millón doscientos noventa y seis mil trescientos cuarenta y siete, casi uno coma tres millones en impuesto a la renta causado. Una cantidad similar también en el dos mil veintiuno, también similar en el dos mil veinte, muy similar en el dos mil diecinueve. Es más, un poco para resumir, desde el dos mil dieciséis paga más de un millón de dólares anuales en impuestos. En el dos mil quince, por ejemplo, paga un poquitín menos, setecientos sesenta y ocho mil. Pero vemos que es un hombre, si recordamos la escena cuando le preguntaba a Correa, cuando era candidato a Correa, ¿cuánto paga usted de impuesto? Este señor paga. ¿Te acuerdas? Tengo ese clip, mañana lo presento. ¿Cuánto paga usted de impuesto? ¿Cuánto paga usted de impuesto? Mañana te tengo todo el collage de Alvarito y sus perlas. Mira, aquí hay una cosa particular, aquí lo que me sorprende es que hay mucho impuesto a la salida de divisas en el dos mil trece, incluso lo va bajando, pero en el dos mil trece, solo en impuestos por salida de divisas, casi treinta y cuatro mil dólares, pero en el dos mil veintidós, cero, cero en impuesto a salida de divisas. No se fue para ningún lado. No pagó salida de divisas. No, no se fue, no pagó salida de divisas. No pagó salida de divisas. No hubo gastos del extranjero. Pero se ve que uno de los empresarios, en todo caso, ¿qué más paga impuestos? Así que... ¿Usted paga impuestos? ¿Cuánto paga usted? Vamos a ver el Consejo de la Judicatura para seguir esta plataforma. Recuerden ustedes que la defensa se está tomando el tiempo de escudriñar la vida de cada uno de los candidatos para presentarles a ustedes con datos reales, oficiales, quiénes son estas personas. ¿Tienes por ahí lo del Consejo de la Judicatura? ¿Te lo puso el chino? Sí, ya lo tiene, ya lo va a poner. Mi querida producción, que me dejaron incompleto este insumo y alguien va a tener un memo. Si se paga de impuestos, ¿te imaginas cuánto gana? No, no, pero si estamos hablando de que tiene un patrimonio de mil millones de dólares. Brother, brother, como dicen en Guayaquil, brother. Brother, eso me hace puro emplear tan loco. Yo les adelanto que Álvaro Novoa en el Consejo de la Judicatura tiene 941 causas. Y agárrense, amigos, de nuevo, la mayoría por demandas laborales. Es obvio, siendo un empresario, como decía Jan Topic, es ineludible que alguien venga y te ponga una demandita. Bueno, Álvaro tiene 941 causas, 941 causas y la mayoría de ellas laborales. En la Fiscalía solo aparece en calidad de denunciante y perjudicado. O sea, Álvaro Novoa está tranquilito, no como Jan. En la superintendencia de compañías, entre otras de sus tantas empresas, aparece como presidente y gerente. Y hasta allí, señores, Álvaro Novoa.